¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado de maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa judicial realizó la inauguración oficial de su sucursal de la ciudad de Coronel Oviedo, que representa un gran logro para la institución. Un anhelo cumplido por parte del Consejo de Administración, instalar una sucursal en Coronel Oviedo. Y realmente, mirando lo que significa eso, por la ubicación estratégica que tiene, que vamos a acercar los productores y servicios de la cooperativa a muchos socios de Coronel Oviedo, Caguazú, Santaní, San Juan de Bomuceno, Cazapá, Yutud, y Ciudad del Este, que está con la nueva ruta, está a una hora y media. Queremos que la gente elija la cooperativa judicial como su entidad financiera de referencia y que la gente entienda que la cooperativa judicial tiene respuestas rápidas. Estamos dando créditos de 50 millones de bañales al instante, con promociones, con tasas diferenciadas. Desde Panal Seguros ponen a consideración de todos sus usuarios las nuevas normativas de asistencia. Reabren sus puertas con los máximos recaudos. Todos los usuarios que precisen llegar hasta las oficinas de Panal Seguros lo podrán hacer de lunes a viernes de 8 a 17, 15 horas, donde se encuentra expresamente prohibido el ingreso sin tapabocas. El lavado de manos y la correcta desinfección con alcohol en gel también forman parte de las normativas vigentes. Para más información acerca de sus servicios, por especialidad, comunicarse directamente a los vínculos habilitados, 021-439-1000 o vía WhatsApp 0983-200-552. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. El presidente de la Copabra, Aldo Jara, hizo un llamado a todos los asociados para que se acerquen a su cooperativa, donde siempre se les va a brindar un abanico de soluciones y servicios. Agradecerle a todos por la confianza, decirle que siempre estamos abiertos para conversar ante cualquier situación, también abiertos a cualquier sugerencia para poder mejorar, que podemos a veces equivocarnos, errar en algunas decisiones, pero siempre van a poder contar con la presencia, ya sea de cualquier miembro del Consejo de Administración, para cualquier miembro también del grupo de colaboradores. Y estamos a sus órdenes para salir juntos siempre de esto y trabajar juntos para mejorar nuestra calidad de vida. y motivar a todos los jóvenes. Es un momento muy oportuno para que los jóvenes opten por el cooperativismo. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. El comercio electrónico fue un aliado estratégico en esta cuarentena. Desde la Capace, su presidente nos hace un breve análisis sobre este medio de pago. A nivel mundial y regional también, el comercio electrónico resultó ser un aliado muy importante en este contexto porque obviamente permite que las personas accedan a productos o servicios, inclusive sin tener que moverse, sin tener que salir de su casa, evitando la aglomeración de gente, evitando el contacto o disminuyendo por lo menos bastante el contacto físico. Lo que pasó es que en su primer momento de pandemia, si querés llamarle, lo que más hubo fue demanda por los productos de consumo básico. Entonces, cuestiones del supermercado, cuestiones de la farmacia, etcétera, esas cosas que necesitamos sí o sí, digamos, en el día a día, son las que tuvieron un gran aumento de demanda y por ende, el otro lado, que es el lado de la venta, hubo un aumento de ventas en esos rubros. Jonas Peluquería y Barbería. Se enfoca en la aplicación de tintes y alisados. Además, realiza depilaciones en general. Y primeramente, está en la parte masculina, que hacen la parte peluquería, corte, cortes modernos, barbería, la parte barbería. También está la parte de damas, que estamos implementando hasta hace poco. Y estamos a partir de lavado, brushing, corte, damas, maquillaje. También tenemos la parte de tratamientos capilares, ena, todos los servicios, ya sea de manicura, pedicura, uñas esculpidas también. La parte del spa, también tratamiento facial, depilación, masaje terapéutico también. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá. Y en un descuido, olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta, que mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui. Y te reís, porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. O no. Banal Seguros. Sentí la confianza. La tienda Baluchic Baby, de la ciudad de Lambaré, ofrece combos especiales para las futuras madres, donde se destaca el kit de nacimiento. Tenemos, sí, empresas con las que ya estamos trabajando hace tiempo en cuanto a los kits de nacimiento que hacemos. Porque una funcionaria o alguien que trabaja en la presa tuvo un bebé, entonces yo como empresa le dan ese obsequio, que nosotros también valoramos muchísimo eso, porque ahora se está fomentando todo este tema de la maternidad, de la lactancia materna, y me parece algo sumamente importante. Entonces tenemos productos de higiene personal para el bebé y tenemos lo que sería cervical, que esté bien acomodadito para la hora de mamar. Tenemos los protectores de lactancia, que son para la madre. Tenemos las toallitas eructadoras, las toallitas de hombro, que también le incluimos, ¿verdad? Entonces con ese kit también lo que tratamos de hacer es fomentar un poco todo este tema de la lactancia y lo que sería lo lindo de la maternidad, ¿verdad? Que es donde nace todo esto también. Estamos en Lambaré, Diego García, entre Médicos del Chaco y República Argentina. Estamos en medio de esas dos avenidas, entonces es súper fácil de llegar. En la ciudad de Ñembe, Golden Vet, está especializado en el cuidado de las mascotas. Cuenta con promociones muy interesantes. Es una veterinaria y tienda exclusiva para mascotas, donde los servicios más resaltantes son los baños medicados, peluquería, consultas, vacunaciones, internaciones, cirugías, análisis clínicos, entre otros. Cuenta con costos accesibles y realiza promociones del 40% de descuento en las consultas para los asociados de la cooperativa Ñembe y 20% en baños y peluquería. Atiende de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 16 horas sobre la calle Cabo Dionisio Comet, casi 10 de agosto. Para citas y consultas, llamar al 0991-389-723. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio a Cabal Paraguay, Cooperativa Universitaria y la cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen fin de semana. Cabal Paraguay. CC por Antarctica Films Argentina